No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, amor mío Que me hiciste que no puedo confortarte Sin poderte contemplar Ya que pagaste mala mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Sin el beso de tu boca yo me hiciste que no puedo confortarte Que ganó con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de esos dos esperará Que ganó con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir Moriré de amor Sin que nada sepa sufrir Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de esos dos esperará Que ganó con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir Moriré de amor ¿Cómo está tu cuco? Estamos en Cucurandia. Qué lindo es tu cuco, tan bello tu cuco, redondito y suavecito. Qué lindo es tu cuco, cuando te pones pantalón y te toca por detrás. Se me suelta el corazón y te quiero más y más, 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 más. No me canso de mirar, pero quisiera tocar. Ándate, no seas malita, yo quiero una tocaíta, ahí, 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 ahí. Qué lindo es tu cuco, bonito tu cuco, redondito y suavecito. Responsable está tu cuco, cuco, cuco. ¡Qué! No te metas con mi cuco, porque te doy una cachetada. Oh, cachete se me pone colorada, colorada. No te metas con mi cuco, no te metas con mi cuco, yo sé que tienes tu mujer, así que déjame un cuco. Si me pongo pantalones y me golpeo detrás, nunca faltan los mirones, como tú y los demás. Si quieres puedes mirar lo que a ti te dé la gana, pero si intentas tocar, te haré una cachetada. No te metas con mi cuco, no te metas con mi cuco, yo sé que tienes tu mujer, así que déjame un cuco. Te voy a dar una cachetada. ¡Qué lindo es tu cuco, sabrosa tu cuco, qué lindo es tu cuco, me arrebato por tu cuco, 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 cuco. En Tepito y en el Peñón de los Baños, con el cuco de la sonora dinamita. ¡Qué lindo es tu cuco, cuco, qué lindo es tu cuco, cuco, regomito y suavecito. ¡Qué lindo es tu cuco, cuco, si te pones pantalón, cuco, 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 y te tocas por detrás, cuco. Se me suelta el corazón, cuco, y te quiero más y más, 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 más. ¡Yo sé que tienes mujer, así que déjame un cuco, cuco. Pálmate, pálmate, que tú no eres loca, ni comes jabón, ni tirando piedra Cucú, muy cucú No te metas con mi cucú, no te metas con mi cucú Yo sé que tienes tu mujer, así que déjame cucú Cuando te pones pantalón y te tocas por detrás Se me salta el corazón y te quiero más y más y más y más y más Si me pongo pantalones y me golpeo detrás Nunca faltan los mirones como tú y los demás No me canso de mirar, pero yo quiero tocar Anda y no seas malita, si quiero una tocajita Arme, se me perdió la cadenita con el Cristo del Nazareno Que tú me regalaste, Carmen, que tú me regalaste Que tú me regalaste Carmen, por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro, Carmen, muy dentro de mi pecho A ti y al Nazareno A ti y al Nazareno A ti y al Nazareno Carmen, que no me queda tu retrato El lindo pañuelito hablando Y el rizo de tus cabellos Carmen, y el rizo de tus cabellos Y el rizo de tus cabellos Carmen, mi morenita consentida Tú eres parte de mi vida Carmen, tú y el Nazareno Tú y el Nazareno Carmen, tú y el Nazareno Tú y el Nazareno Estos son recuerdos Del carnaval barranquillero En dichos gritos ¡Gracias! 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 Maruja, tú tienes que comprender Que yo no nací para una mujer Maruja, tú tienes que comprender Que yo no nací para una mujer Si los mandamientos dicen Que al hombre le tocan siete Y yo apenas tengo tres ¿Y entonces por qué te enfureces? Maruja, tú tienes que comprender Que yo soy el negro más sabroso Maruja, tú tienes que comprender Que yo soy el negro más sabroso Maruja, tú tienes que comprender Si tengo tres cosas buenas La platica para gastarlas El derecho de vivir Y ánimo en el corazón Y ánimo en el corazón Y ánimo en el corazón ¡Ay! ¡Agua! No me pongas campaleta Maruja No me voltes la chancleta Maruja Lo mejor es que estés quieta Maruja Porque te puedo cambiar Maruja Y me gusta otra Ya lo sabes Maruja No me jorobes la chancleta Déjame quieto Déjame quieto Déjame quieto Porque el asunto está peligroso Está peligroso ¡Ay! Maruja Parúja Tu tienes que comprender Que yo no nací para una mujer Maruja, tú tienes que comprender que yo no nací para una mujer Si los mandamientos dicen que al hombre le tocan siete Y yo apenas tengo tres ¿Y entonces por qué te enfureces? ¿Y entonces por qué te enfureces? Maruja, tú tienes que comprender que yo soy el negro más sabroso Maruja, tú tienes que comprender que yo soy el negro más sabroso Si tengo tres cosas buenas, la platica pa' gastarla El derecho de vivir y ánimo en el corazón Y ánimo en el corazón No me ponga cataleta, ni me volte la tancleta Lo mejor es que estés quieta Porque te puedo cambiar Déjame quieto Maruja, déjame quieto Y la vecina está que se pega Hey, hey